¿Cómo tomar Shivas Regal? 12 años. Número 1. Pineapple Hable. Llenamos un vaso alto con hielo. Un dato curioso del mundo espirituoso. Sabían que a este tipo de vasos se les llama Hable Glass, que significa vaso alto. De ahí el nombre Pineapple Hable. Datazo. Ponemos 40 mililitros de whisky. Agregamos 80 mililitros de jugo de piña. Vertemos 80 mililitros de agua gasificada. Removemos todo muy bien. Decoramos con un trocito de piña. Y listo. Tenemos un Pineapple Hable. Número 2. Shivas Expresso Martini. Llenamos de hielo una coctelera o cualquier recipiente que te sirva para mezclar. Agregamos 25 mililitros de café expresso. Ponemos 40 mililitros de chivas 12 años. Vertemos 35 mililitros de calúa. Agitamos vigorosamente durante aproximadamente 10 segundos. Y luego colocamos el contenido sin el hielo dentro de una copa de este estilo. Decoramos con granos de café y listo. Tenemos un Shivas Expresso Martini. También podemos mezclar este whisky con cola negra o con ginger ale. Con la medida de 30 mililitros de whisky por 100 mililitros de cualquiera de estas dos bebidas. Y siempre con un vaso lleno de hielo y un poquito de limón. Si quieren ver esta receta completa pueden visitar el video de como tomar Jack Daniel's Old Number 7. Que se los dejo en esta etiqueta. Aunque recomiendan tomar el Shiva Regal 12 solo o con hielo. La verdad es que eso es opcional. Siempre la mejor forma de tomar el whisky es como más te guste a ti. Recuerda suscribirte para apoyar el canal. Y así pueda traer muchas más recetas, entrevistas con especialistas y mucho más. Yo soy Daniel y esto es Camargo Licores.